Como que me embarcaciones, ni Jalicia ni Habana chejaban para Callum Pero nunca confundo esta hecha con Callum, eso no Eh, cayó, eh, cayó. He Cayo Eh, cayó, eh cayó Adiós, no sé los milagros, no sé cómo nos veremos Sí, pero nunca confundas la chaco Que hay uno, que solo porque me cayó, me cayó Sí, que cayó, me cayó Me cayó, me cayó, me cayó Me cayó ¡Gracias! Está guay Si la grabaste, compartida, porque es cierto esto que os voy a decir Así que me dice, joder, deja yo, no no compartí ni esta grabada O si sí que viene un teléfono, esa mazo, aquí Me deslumbraban los ojos Compartida, porque los de cayó, ojos, hay este recuerdo O sea, si vienen arriba Cayó, me cayó, me cayó, me cayó, me cayó, me cayó Me cayó, me cayó